Vamos con un ejemplo de aplicación de la regla del hospital. Con este ejemplo además vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a matar dos pájaros de un tiro porque como veréis vamos a saber cómo se resuelve también a la vez que resolvemos un límite de 0 partido 0. Vamos a ver cómo se resuelve también uno del tipo, bueno habíamos visto el 0 partido 0, el infinito partido infinito y vamos a ver uno del tipo infinito menos infinito. Esto alguien puede pensar, bueno pues esto es igual a 0, si le resto a un número le resto otro igual, eso es 0. No, cuando estamos hablando de infinitos no tiene por qué ser así porque si este infinito es de muchísimo mayor orden que este irá creciendo mucho más rápido que el segundo y entonces eso jamás es 0. Puede serlo si crecen al mismo ritmo pero si no lo hacen no va a ser 0. Podrá ser infinito, menos infinito, podrá ser un número cualquiera o podrá ser 0, podrá ser cualquier cosa. Lo que vamos a ver en este ejercicio es cómo transformar un límite que veis aquí, esto es un infinito menos infinito, cuando x tiende a 0 esto es infinito menos infinito, cómo se transforma en un 0 partido por 0 y aplicando el hospital llegamos finalmente al límite. Eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. Por eso digo que vamos a matar dos pasos del infinito. Vamos a ver cómo se resuelve en primer lugar. Un infinito menos infinito y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio más de un 0 partido 0. ¿Por qué? Porque como os digo vamos a transformar esto en un 0 partido 0. Fijaros, vamos a resolver. Si yo aquí hago, vamos a poner límite cuando x tiende a 0, saco factor común, aquí tendremos x que multiplica logaritmo neperiano de 1 más x. Arriba nos quedará logaritmo neperiano de 1 más x menos x. Bien. ¿Esto qué es? Esto sí que cuando x tiende a 0, fijaros, lo hemos transformado, porque cuando x tiende a 0 es logaritmo neperiano de 1 menos 0, logaritmo neperiano de 1 sabéis que es 0. 0 menos 0, 0. Y 0 que multiplica logaritmo neperiano de 1, logaritmo neperiano de 1 es un 0. 0 por 0 es 0, con lo cual nos queda 0. Bien. Tenemos un 0 partido 0. Bien. Entonces, ¿podemos aplicarlo a pital? Pues vamos a ver, para aplicarlo a pital, primero, ¿la función del numerador es derivable en 0? Sí, sí que lo es. Esto lo podemos derivar. Lo vamos a hacer ahora y veréis que es derivable. ¿El denominador es derivable? También. Tercera condición. ¿El denominador, la derivada del denominador en el entorno de 0, pero no en 0 es distinto de 0? Pues sí. Ahora vamos a ver también cómo esa derivada es distinta de 0 en los entornos de 0. Por lo tanto, se puede aplicarlo a pital. Vamos a ver. El hospital, como sabéis, dice que derivamos el numerador, en este caso el logaritmo, la derivada del logaritmo neperiano es la inversa, 1 más x, por la regla de la cadena, luego derivaríamos lo de dentro, que sería, la derivada de x sería 1. Bien. La derivada de x es muy sencilla, es 1. Y ahora pasaría a derivar abajo. La derivada de abajo sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, logaritmo de 1 más x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del logaritmo neperiano de esto sería, de nuevo, 1, la acabamos de hacer aquí, por el 1. ¿Verdad? Bien. Llegado a este punto, ¿qué vemos? Pues vemos que, de nuevo, cuando x tiende a 0, ¿qué ocurre? Que tendremos 1 menos 1, 0. Y cuando x tiende a 1, tendremos, x tiende a 0, perdón, logaritmo neperiano de 1, que es 0. Y aquí tendremos otro 0, con lo cual será 0 partido 0. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aplicar de nuevo, lo pita, una vez más. La función vuelve a ser derivable, ¿verdad? Tanto el numerador como la función del denominador, y además la derivada del denominador es distinto de 0 en los entornos. Aquí en esta, por ejemplo, no lo hemos visto, pero si coges en la calculadora 0,1, eso no vale 0, eso tiene un valor distinto de 0, con lo cual, lo pital era aplicable. Es importante que lo miréis siempre. Hechas las comprobaciones, de nuevo, para lo que tenemos aquí, volveremos a ver. Bien. La derivada de este primer término será, como sabéis, la derivada de eso será menos 1 partido 1 más x al cuadrado. Y la derivada de esto será 1 partido 1 más x y ahora tendremos, aquí, ¿qué es lo que tendremos? La derivada del primero, 1, menos el denominador sin derivar, 1 más x, perdón, esto es por, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1, y partido el denominador al cuadrado. Bien. Ahora aquí, volvemos a ver qué es lo que nos resulta. Ahora fijaros ya que cuando x tiende a 0 en el numerador ya no tenemos ya no tenemos un 0, ahora ya tenemos un menos 1. Bien. Y abajo, ¿qué tenemos? Fijaros. Este de aquí es 0, con lo cual esto es un 1. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cuando x tiende a 0, ¿verdad? Pues tendremos un 1 partido 1 será un 1. Con lo cual, esto resulta en menos un medio. Y esto, por la regla del hospital, es el límite que nos pide. Fijaros, en este caso, no ha valido con una derivación, hemos tenido que ser pacientes y hacer una segunda aplicación del teorema del hospital. Pero al final, hemos llegado a eliminar la indeterminación 0 partido 0 y hemos visto que ese límite realmente es menos 1. Espero que os haya sido ilustrativo este ejemplo. Iremos viendo más en el futuro. Un saludo y hasta pronto amigos.